con el permiso de las juntas directivas, secretaria Alejandra Frausto Guerra, nos quedó a deber el tercer informe de gobierno y también esta comparecencia, lo digo con respeto y con honestidad. Una vez más, la bancada naranja comprueba que la radio y la televisión públicas no son una prioridad para este gobierno, no lo son para la Secretaría de Comunicaciones, bueno, el secretario ni siquiera sabía que estaba enterado que estaba en el ámbito de su competencia, aunque lo señala la ley y vemos que tampoco es una prioridad para la Secretaría a su cargo, al menos no desde el punto de vista de una radio y televisión públicas, cultural, de calidad, plurales y democráticas. Celebro que muchas partes del mundo visiten lo que ha promocionado la Secretaría, pero me encantaría haber escuchado que fueron los estados de nuestro país porque es lo que nos da sentido de identidad y de pertenencia. En el área radio televisiva del Estado hay mucho por hacer. El divorcio entre la cultura y los medios públicos es evidente. Las vertientes culturales están al menos en este ámbito en franca decadencia. La dominación de la radio y la televisión es del tamaño de la dominación cultural gubernamental. Existe un alarmante vacío cultural en los medios públicos de México, vacío que por acción u omisión socava los derechos de las audiencias, de la niñez, de las juventudes y de la ciudadanía en general. Durante décadas se han desperdiciado a la radio y a la televisión públicas como medios divulgadores de la cultura en los servicios del Estado. Durante décadas los gobiernos se han resistido a adoptar nuevas paradigmas para que no entiendan su potencial cultural como dispositivo de la modernidad y la cohesión social. Paradójicamente en los medios públicos no hay espacios de expresión ciudadana, sólo hay cabida en el discurso y la cultura oficial. La radio y la televisión están esclavizadas por la mediatización política, lo cual refleja en toda su dimensión la crisis de lo público. Movimiento Ciudadano tiene a la radio y a la televisión y las políticas públicas al centro y los derechos de las audiencias al frente. Audiencias que en sus estatus de ciudadanas y ciudadanos exigen una política cultural de calidad integral e integradora. Gracias por su respuesta secretaria y por su disposición.